¿Tiene estrés en su vida? ¿Es su vida loca? ¿Necesita un descanse? Tengo la solución a su problema. Venga a Puerto Rico. Cuando está en Puerto Rico, hay muchas actividades para hacer. Puerto Rico es un país con selvas tropicales, océanos y animales tropicales. El tiempo es muy desable para muchos, pero evite demasiado sol. Disfrute el tiempo, relájese en el sol y pase tiempo con su familia. Vaya a la playa y nade en el océano. No olvide su traje de baño, pero hay muchas tiendas para comprarlos. Es necesario que se lleve protector solar porque el sol está muy fuerte. Puerto Rico tiene muchos tipos de comidas. Es necesario que pruebe comida local. Coma la comida típica de Puerto Rico. Planea su vacación antes de que compre su boleto a Puerto Rico. Ojalá que pueda viajar a Puerto Rico en su vida. ¡Visítenos!